Ya estoy en su fase medular las festividades en honor a San Miguel de Arcángel, santo patrono de los cozumeleños. De esto nos habla Reyes León Sandoval, coordinador de la organización de este evento religioso. Y pues en esta ocasión hemos preparado algo muy bonito, empezamos las festividades desde el pasado 20 de septiembre con la bajada de la imagen de San Miguel de Arcángel, que fue un día muy emotivo, empezando esta bajada de San Miguel, en la que hubo muchos cozumeleños, hicimos una peregrinación con la imagen de nuestro santo patrono, que es el patrono de la isla de San Miguel. Y de allá, a lo largo de esta semana, se han hecho actividades religiosas, que son misas, hoy por ejemplo hay confirmaciones, hay varios eventos que se realizan. El próximo día 29 de septiembre será el día más importante de esta festividad, señala Reyes León. Y el gran día, el día de San Miguel de Arcángel, San Miguel de Cozumel, es el próximo 29 de septiembre, en lo cual tenemos un muy bonito evento que vamos a realizar, tanto religioso, cultural y social, porque vamos a empezar desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana inicia, la gente se reúne en el domicilio de la 15 Avenida Norte, entre 8 y 10 de la familia Sandoval Celis, mi casa, casa de todos ustedes. Ahí va a salir la peregrinación de los Migueles, Miguelitos y Miguelinas, en lo cual nos vamos a reunir a las 5 de la mañana, para que en el transcurso de las 6 de la mañana, salgamos en una peregrinación por todo el malecón de Cozumel, hasta llegar a las 7 de la mañana en la iglesia de San Miguel, donde cantaremos las mañanitas al Santo Patrono, y de allá se realizará una misa con Monseñor, que viene a celebrar esta misa en la parte de afuera de la iglesia. Explicó que en ese mismo día 29, se realizará el tradicional gremio de los pescadores, que concluye con una procesión en el mar. A las 2 y media de la tarde tendremos el gremio de los pescadores, que van a salir de su cooperativa pesquera, para que lleguen a la iglesia a las 3 y media de la tarde. Llegando ellos a las 3 y media, posteriormente nos vamos a realizar el paseo por el mar, donde sacamos a San Miguel Arcángel, lo llevamos por peregrinación, por procesión, por las calles de Cozumel, y de ahí el muelle fiscal. ¿Cómo? Es el 29, y de allá, te digo, a las 3 y media debemos estar abordando uno de los barcos de una naviera que nos prestaron, para llevar a pasear la imagen de San Miguel por toda la rada de Cozumel. Llegaríamos alrededor de las 5 y media de este paseo, para que a las 6 de la tarde sea una misa concelebrada. Dijo que todos los cozumeleños están invitados para participar en todas las actividades que conlleva la celebración de 24 gremios. Todo Cozumel está invitado, es la fiesta de su santo patrono, hemos visto que no ha acudido mucha gente a esto, pero estamos seguros que el 29 todo Cozumel se vuelca a la celebración del santo patrono, y están todos invitados a participar, tanto niños, jóvenes y adultos. Y de los gremios sí son 24 gremios que hay, de los cuales te digo, hoy, por ejemplo, se celebra el de los taxistas, que es un gremio muy bonito, muy conocido. En la madrugada escuchamos pirotecnia y todo, ¿no? En la noche va a ser algo muy bonito, un espectáculo muy bonito que hacen los taxistas. Mañana tenemos gremio de las señoras de Cozumel, donde se invita a toda la gente, a todas las señoras a unirse, ahí en la iglesia de Corpus Christi, para irse en gremio hasta la iglesia de San Miguel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.